Todos debemos un día a mirar, mano del mío, para ver a él que dirá. Llevo más de dos intentos y no me puedo curar, no me puedo curar. Para salir no hay que voltear, si nunca fui bien recibido no sé qué me apuntar. Hoy me despido de todo, todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal. Yo quiero estar a la izquierda del Señor, no me analices, no voy a cambiar. Yo sé que lo sienterán, el tema primero. Pero no sirve que cáncete más. Yo quiero estar a la izquierda del Señor. Yo quiero estar a la izquierda del Señor, no me analices, no voy a cambiar. Yo sé que lo sienterán, el tema primero. Yo sé que lo sienterán, el tema primero. Yo no voy a cambiar. Yo sé que lo sienterán, el tema primero. Yo sé que lo sienterán, el tema primero. ¡Gracias! ¡Gracias!